Tiraron abajo la casa de tu abuela Y ahora construyeron una torre de mierda No hay necesidad, no, 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 de ir al centro, de ir al centro No necesito cruzar el riachuelo, el riachuelo No hay necesidad, no, 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 de ir al centro, de ir al centro No necesito cruzar el riachuelo, el riachuelo No hay necesidad, no, no, de ir al centro, de ir al centro No necesito cruzar el riachuelo, el riachuelo